Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos sean a un nuevo jueguillo que encontre por ahi que se me hace bastante extraño Pero a la vez se ve bastante bueno Es un juego hecho y obviamente diseñado por Unity Que es Unity, bueno Unity es como si fuera Java Pero es una clase de plataforma mucho mas No podría decirlo débil porque realmente tiene unos gráficos increíbles En algunas ocasiones, de hecho a veces llegan los gráficos a tal grado que parece que es Xbox One Entonces digamos que es mas leve en cuanto a la carga de tu computadora Pero bueno vamos a comenzar Que no veo tu computadora ni nada Ok nivel 1 Oh ahi vienen los controles en el suelo Ok ahí se ve También con ese se puede Que es la B Ok es para voltear la cámara Nivel 1 Supongo ahora Y como brinco aquí Y como brinco aquí Ok Típico Se me pague un poquillo Ok Sorry Vamos a tener que quitar la musiquilla Porque si no O esta la musiquilla O nada ¿No? Vale Entonces Vamos Vamos al nivel 1 Supongo que ahí me enseñan Que es lo que tengo que hacer What? Que pedo Esta bien extraño esto Ok Dash X O shift Que sería Ah es correr Ok Esta mamón eh Esta mamón Con X también Va Aquí nos van a enseñar Poco a poco De que trata esto Que ya me imagino Por lo que se ve Space O Z Ok Z O espacio Ok Puta Pero como voy a controlarlo Así Ay wey What? Bug Bug Encontré un bug Ah puedo brincar doble No Pues así no hay pedo Double jump Ay gracias por decirme No mames Ya me habías dado cuenta No 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 mames Esta bueno eh Esta padre el juego Es No se wey Me gusta Me gusta como se ve La verdad es que El pequeño monito Es como que entre 3D Y 2D Al mismo tiempo Y el mundo Pues en 2D No Oh Que loco Era donde comencé Allá abajo Wuhu Ay wey eh Nivel 1 Completado Bicho Abranme culeros Abranme Abranme Y listo Vamos al siguiente nivel A ver que podemos hacer What? No mames Que pedo Allá hay otros mundos Allá arriba Que pedo Bueno aquí puedo subir Por aquí Pero este es uno De 10 Wey O sea hay más niveles De lo normal No Que pedo Que es eso Vale Nivel 5 Supongo que es el de hasta el fondo 4 Esta es el 3 A ver Déjenme ver Que es esto Quien sabe Que es eso No tengo ni idea A ver Aguantenme tantito Ok Ahi esta Es que lo que pasa Es que el mouse Se me sale de la pantalla Y me saca de onda Ese pedo Pero bueno Eh? Que pedo? Ok no me deja Y aqui como pasa Entonces Ah Eh? O C O B No entiendo No entiendo Ok E C O B Oh Que loco Bitch No mames A ver otra vez Oh Es que esta electrificado El suelo Ahi Vieron? Y que es la barra Ah Es carga Eso Es lo Se va descargando La barra Se va haciendo Pequeña Si se dieron cuenta Esta electrificado Ahi el suelo Uh Ok Podrima Ahoy Que extraño Esta esto Y eso Y eso Que pedo Que pedo Que pedo Que pedo Pinche mouse Oh Bug Ah ya abri ahí Wey Miren el bug Miren el bug Eh? Ja ja Ahi hay algo Arriba Ya vieron Como para repetir El nivel Y ver bien Que pedo Aguanta Uy wey No se que me haga eso Supongo que te mata Ah checkpoint Esto Ok Uy Hay que correr Por ahí arriba Como que va a ser Un poquito cabrón Uy wey No me he dado cuenta Esa madre Dace que te resbales Y esta electrificado El piso ahi wey Eh Ok Preorientación Gravedad La gravedad La cambia Wey Con esa madre Ok Y aqui como Chingados Quieren A ver Aguas 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 Para allá 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 Uy Ay 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 No mames Abuelo Ahi esta ya Pinches Pendejo No mames Aqui voy a llegar Hasta allá Aguas Y luego Y luego Es mamón No se es mamón No se es mamón No se es mamón Me voy con cuidadito Porque no voy haciendo La mamada Oh Ya cambio Oh Que loco Wey Esta bien mamón Este pedo Uy Uy wey Y aqui Que pedo Aqui me pongo En mi madre No Se me hace Que tengo Que cambiar La direccion De esta madre En lo que voy Corriendo Wey Se me hace No Si no A ver Aaaaa 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 Y luego Ok Es para acá Wey Esto esta bien Regente Locochón Wey No mames A huevo Aqui ya no hay pedo Porque ya no me caigo Oh Son los espacios Donde Comencé Y ese pedo Se dan cuenta Que dije Oh Para ir Para repetir el nivel Y descubrir bien Que hay ahí Oh Que la bugger Esto esta Extraño Ay No mames Neta Que poca suma Tengo que presionar Todos los botones Me imagino Si Cabrón Vamonos Ay cabrón No mames Me mareé Este pedo Aguanten Aguanten Digo Mientras no se desactiven Los botones No hay ningún pedo Agárralo Cabrón A la Madre Me salí De curso Señores Señores Bueno Ok La 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 Vamos 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 Ahí esta Está chido Está Está padre El juego Este Bueno Ahí en la descripción Pues está El nombre Por si lo quieren Este Jugar Realmente está padre, el juego está muy bueno Ya puedo activar esas madres Estas de aquí, para que Sea al revés todo el show Y no tenga pedos, wey Que loco está este desmadre Y bueno, obviamente, pues también en el nombre del video viene Este, lo que sería El juego Ah, ok Y ahora que Luego, luego la salida Ay, wey Pero, peren, creo que Había visto algo ahí arriba, no va No hay nada Ok Órale, wey, yo aquí Qué pedo Ok, necesitamos Un botonazo Ah, que la chinga de este wey Bueno, pues como no tengo vida, ningue su madre Y aquí, ¿qué? Oh, está ahí arriba, bitch Qué loco, cabrón Pero, ¿cómo pasó? ¿Cómo pasó ahí, wey? No mames, ¿cómo subo ahí, wey? Ahí está el pinche botón No entiendo, wey No sé ni necesito poner esa madre Pero aquí lo que me imagino Hay que hacer un giro Locochón Por eso hay que irnos en diagonal Ah, wey Ah, qué pedo Es un giro locochón Ay, qué potería, wey Brinca hacia el techo Vas de cabeza, brinca hacia el techo Y te regresas Eso ya lo sé, wey, pero What the fuckness ¿Qué, cómo está ese pedo? Ay, me van a pedir No mames, no sé ni cómo hice hace rato ese pedo Aquí Quieren que lo haga otra vez Ahí está, ¿dónde está esa madre? Ya pasé, wey ¿Cómo? No me lo pregunten al chile Ni yo sé cómo le dice Uy, wey Entonces está electrificado Va a estar cabrón A ver, dejan primero Checkpoint Antes de que cometa una pendejada, wey Uy, 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 uy Todo, wey Todo está lleno Ay, 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 ay A ver, a ver, a ver Ahí está Órale, wey Esto se cae Ay, no, 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 no Te avienta esa madre, wey Vámonos Vámonos Hasta me sudaron las manos La neta, wey Oh, shit Chetos, chetos, chetos Pero es que por ahí No me puedo ir, wey Tengo que llegar hasta allá Brinco, wey Mejor, ¿no? Checkpoint Antes de que cometa una pendejada A ver, ¿y aquí qué? Yo digo que es para allá No, mames No voy a ir Es corriendo, wey Se me hace Ok, es Uta, va a estar cabrón Ahí está, putos, eh Sin necesidad de mamar el palo, wey Uy, wey Está bien Locochón este pedo, eh No, mames Lo puse otra vez Porque dije No, no lo voy a alcanzar Ay, no mames Que no agarre el checkpoint Puta madre Corre subiendo Y Oh, no mames ¿Cómo? No hay botón aquí Híjole Eso me lo van a pedir aquí Ah, ya Puta, bueno Ya la cagué No hay pede Pero, ¿para qué me piden hacer eso? No hay ningún botón en el techo ¿Es lo que quieren que haga ahí? ¿O es lo que quieren que haga acá? A ver, ¿corres? Por eso está esta madre también aquí, wey No es normal que esté nada más así Porque sí Para ir corriendo Por ahí Ok No, al chile prefiero Mejor banda Agarrar y Irme corriendo, wey Empotiza Y brincar, wey ¿Qué sería así? ¡Way! Que se con ese No es con el que corres Pero no importa Igual funciona Porque va corriendo el wey Sí, ¿no? Tenemos pinche monito Bien parkour Bueno, de hecho es una monita Se llama Sara La monita Ah, que la chingada No voy a poder pasar de aquí No seas mamón, wey No, neta ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué no salta doble? Ah, que la chingada Típico, ¿verdad? Típico, épico Ah, se me acaba No, mames Pinche juego Puto, wey Vale verga No voy a llegar Ahí está Es que sí Para eso me lo pide Se dan cuenta Que a veces Bueno, por ejemplo En la parte de atrás Al principio ¡Ay, cabrón! Al principio de este nivel Hice algo Que, bueno Está esta madre Está rampada aquí Y lo que hace Pues es que me manda Hasta la pared allá, wey Así es como tenemos que pasar A ver, déjenme ver ¿Qué pedo? Aguántate, aguántate Hay que hacer esto Ok, subes por ahí Y continúas Y vamos a ir pasando Por aquí Espérate, hijo de tu puta madre, wey Qué chingados le pasas a este pendejo Ay, no mames Y nomás es un tramito, wey Fuera Wey Fuera Fuera una mamada, wey Pero según esto Hay que, hay que ir No dice que Hacen nada más Más que Hacer esto Neta, wey Neta Se la mamaron Uy, wey De penitas Se la mamaron, señores No entiendo Qué es lo que quieren que haga O cómo hay que hacerlo Más bien dicho, ¿no? Ahí está, puto Ya No, wey Ay, qué loco, wey ¿Vieron esa mamada? No, estos, wey, son Unos genios Ya valió madre Ya valió madre, wey ¿De aquí qué, wey? ¿Dónde está el pinche botón? Vamos a ver si con el bug se ve Pero está presionado Ah Puto Por ahí abajo debe de haber algún botón Wey Ok No, es que no me deja Por aquí debe de haber algún botón también Cabrón Que no he activado Y es lo que está haciendo, wey Ah Ok A ver, a ver No seas mamón Es que no me va a dar chance Por ahí debe de haber O acá Estará el botón Ay, qué mamada Típico noob ¿Verdad? Pinche pendejo del duende, wey Me cae Ahora esperemos que no la cague, wey Uff Ya la cague Es que deje brincar antes, wey Ay, no mames Por una requete contramamada No, wey Chinga tu madre Por una Ah, que la verga Con tus mamadas Pinche parkurera de mierda Uy, wey Apenitas Te dan Te dan un cierto tiempo Para poder hacer el brinco doble Mira No te me estés slagueando Cuando brinque, cabrón Porque esas son mamadas Esas son puterías Uy Uy Hasta me sudan las manos En estos pinches brinquitos, wey Qué mamada, wey Uy Está, wey Y aquí está ya abierto Ay, wey Está re mamón Este Pinche pedo, eh ¿Esto ya lo puedo cambiar? Oh, es el de allá Y aquí ya no es pero Miren, de hecho Ay Qué mamada, ¿no? Qué mamada, wey Y ahora para cambiar Oh, oh Y ahora para cambiar Jajaja Solamente esta rampa, ¿no? Bueno, podría Agarrar aquí Subirme Bueno, de hecho Desde ahí me podía subir Sin pedo Uy Uy Ok De aquí pues así ¿No? Y listo Y esto otra vez normal Qué locochón Está muy bueno el juego La verdad A ver, vamos a intentar Un nivel más Que seguramente Va a estar bien cabrón Oh, mierda Como me imaginé Iba a estar bien cabrón Y miren Aquí hay una pista Para subir en putiza Ajá Y luego No, no, ¿no? Oh, qué loco, wey Qué loco Wanna bitch Wanna bitch Ah, ok Muy bien Y ya, wey Ah, qué loco, wey Está bien mamón La neta Es que fue un juego Que así encontré Jugué El primer nivel Y dije Pues bueno Sería bueno subirlo La verdad Se ve Se ve locochón Pero no mames Está bien mamón Wey Está bien chido el juego Ay, cabrón Va muy rápido, ¿no? Esa pinche barra de chocolate A menos Yija Qué loco, wey Qué loco Hay que fijarnos en todos lados Porque también puede que Oh, y aquí qué pedo No mames Combinaciones de puterías Ash Bueno, aquí no hay Pero aquí puedo pasar No pasa nada Entonces están marcando Que estoy así normal What? Uy, 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 uy Sí, tengo que cambiarlas todas Pero ¿por qué hay tantas? Qué extraño, ¿no? No Ok, así ya la cambio Y me puedo ir corriendo Por lo que me imagino Tengo que esquivarlas Pero no, ahí no puedo subir Ah, la ver Oh, shit Eso es lo malo De tocar una de esas madres Ahora tengo que Ok Estoy normal otra vez La neta, banda No tengo ni idea Qué hay que hacer, wey Oh, el bug ahí se ve Del otro lado del mapa Donde comencé, wey Tengo que llegar Allá arriba, wey Pero para llegar Allá arriba Qué pedo, wey Supongo que es Este huevo Y esto ya me deja Aquí A ver Tranquilito Tranquilito Puto Todas se cambian A la misma dirección ¿Se dan cuenta? Ok, ya más o menos Ah, que la chingada Puta madre Me cagan esas puterías, wey Ya sé qué hay que hacer, wey Voy a tocar ese Enverguiza Oh, ya entendí Es que lo he estado cagando Ok Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya sé cómo hacerle Y nomás no alarmo, va No puedo subir aquí Pero Hago esto ya Eh Ay, qué mamada, wey Uy, wey Y ya, wey, ¿no? Y ahí, qué pedo No te la mames, wey Qué pedo Ok Tengo que hacerlo Volteado No se puede En esto Y creo que ya la cagué Ok No No mames Otra vez es hasta acá Oh, chetos Chetos Esas mamadas de aquí No sirven para nada Son como obstáculos Por si pasas por ahí Wey, mamás Nada más Es para eso Hay que atinarle ese pinche botón Y va a estar de la chingada, banda Está justamente en medio Vale Uy, wey Quedé justamente al ladito, bicho Y Acabamos Eh Ah, huevo Está buenísimo el juego La verdad se los recomiendo, señores Este Se llama Sarah Run Escape from the Capital Abel La verdad está bastante entretenido el juego Es para un poco de diversión De esos días De que dices Oh, shit Que hueva tengo De esos domingueros de hueva Se los recomiendo Está bastante padre el juego Pero bueno, amigos Hasta aquí dejamos este episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Chaito Y qué tal amigos y amigas ¿Cómo están todos, señores? Bienvenidos en Adofus No olvides registrarte para jugar conmigo Cada semana Sí, señor Vamos a la aventura Aventuras épicas Acción Tenemos un poco de todo Hasta puedes crear tu propia cerveza Aquí les dejo un pequeño corto Para que lo disfruten Bye, bye Chau 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 Gracias por ver el video.